Hola que tal a todos, siempre es un gusto y un placer saludarlos, bienvenido nuevamente al canal Caballo Blanco en USA, hoy hemos llegado hasta el Parque Nacional de Sequoia y hoy queremos mostrarles a ustedes los árboles más grandes. Los árboles más grandes del mundo. Estamos ya aquí adentro del árbol, como pueden observar ustedes van a ver también como pude entrar adentro de este árbol donde se unen los dos árboles. Miren como se ve, así que siempre es un gusto y un placer compartir con ustedes esta aventura. Bueno, estoy adentro del árbol. Cuídense, un saludo, un abrazo. Bueno, ya voy a salir. Y ahí fue donde entramos. Cuídense, un saludo.